Yo creo amiga que ya era justo y necesario que yo les trajera la segunda parte, el chapter 2, el segundo capítulo de esta miniserie de Dreamstores en Buenos Aires Y acá me tienen mi hermana, acá está su servidora para traerles toda la info que estoy segura que van a amar Y sí amiga, como te dije anteriormente y lo leíste ya en el título, hoy les traigo la segunda parte de este video, el segundo capítulo de esta miniserie Donde yo les voy a estar tirando toda la data y les voy a estar contando lugares donde ustedes pueden ir a comprar piezas de segunda, tesoritos vintage en Buenos Aires Yo soy Marie, me presento por si es primera vez que estás viendo uno de mis videos Bienvenidos a mi canal y ya ustedes saben amiga, la dinámica como siempre les voy a estar colocando información relevante por algún lado de la pantalla Y en la cajita de descripción para que lo puedan anotar, chusmear, hacerle un screenshot, un captura de pantalla Así que sin darle más larga y sin prolongar este video, si no te has suscrito al canal amiga, te sugiero que lo hagas en este momento Y de esta manera vamos a dar inicio a este video Bueno, ahora sí vamos a comenzar Y yo lo estuve organizando amiga desde el lugar más exclusivo, de alto costo Al que es la posta en los precios, el que cumple con las 3B Bueno, bonito y barato Y el primer local que estuve visitando queda en Balvanera En la avenida General Urquiza al 236 Se llama Feria Americana Vintage Feria Vintage Puro La verdad es que no estoy segura Por acá te voy a estar dejando las redes sociales El Instagram de la marca Y te tengo que contar que a primera vista, a primera impresión, quedé anonarada, sin palabras, en shock Porque primera vez que visito un local que literal no es un galpón amiga Es una casa que cuenta con 4 o 5 habitaciones llenas y repletas de ropa Los pasillos todos llenos de ropa La verdad es que me puso un poco nerviosa, un poco ansiosa porque no sabía dónde comenzar Por un momento pensé que estaba entrando a una casa de un porter de acumuladores compulsivos Ese famoso programa que estoy segura que más de uno vio en su momento Así que les recomendaría amiga que aparten un turno en el horario más temprano que puedan Si en este local necesitan apartar un turno para ir a visitarlo Los horarios de atención van desde las 12 pm hasta las 17 horas de lunes a sábado Y vayan con mucho tiempo para revolver porque como les digo es un lugar demasiado grande Con 5 habitaciones repletas de ropa, en los pasillos repletos de ropa Y tiende a abrumar Además que yo fui casi que a última hora a las 4 de la tarde Sí, el local estaba vacío pero también tenía la presión Porque desde el momento que la dueña me vio con mi celular Que intenté medio grabar una historia Me dijo, no amiga, acá no se puede grabar Así que imagínense el nivel de tensión Yo no sé cómo quedaron esas imágenes Pero bueno, traté de hacer lo mejor que pude Cada habitación como que estaba destinada para una pieza en específico Había un cuarto lleno, llenito de vestidos Y podías encontrar vestidos de todo tipo Vestidos de época, pintas de los 70, de los años 20, de los 60, de los 2000 Para hacer un costume, un disfraz, para un videoclip La verdad es que tenías para revolver y para todos los gustos En otra habitación, por ejemplo, estaba destinado para las camperas de cuero Las camperas de jean, blazers La verdad es que ese sector sí vale la pena en cuanto a calidad e inversión Porque podías encontrar camperas de jean de la marca Wrangler o Levi's De calidad, nuevecitas Algunas hasta conservaban las etiquetas, amiga Así que yo pienso que las camperas de cuero, las de jean Hasta los jeans valen súper, súper la pena Porque como te digo, algunos de esos modelos estaban sin uso Estaban nuevitos de paquete Así que, bueno, amiga Yo traté en lo posible de grabarte algunos clics en horizontal o vertical Cuidando de aquí para allá que no me viera la dueña También encontré un sector enorme Una mesa larga, enorme De faldas, de polleras Y pude conseguir faldas de jean Que se están utilizando mucho en épocas de entretiempo Primavera, verano Estas maxi faldas que popularizó nuestra queridísima Vela Hadid También conseguí faldas plisadas Faltas con print escocés Jardineros de todo tipo y colores Busos, vintage, actualizados De toda la gama de colores, géneros, prints Lastimosamente, como te dije Yo fui casi cerrando el local Y no pude chusmear a profundidad Y con la presión de la dueña Que estaba a punto de cerrar Cometí una novatada Tengo que admitirlo Cometí una novatada Porque en una de esas Creo que la dueña me cachó Grabando unos clics para ustedes Y yo entré en un estado de pánico Amiga como ¡Ay! ¡Me cacharon! Así que yo agarré la primera falda Que vi y le dije Me llevo esta Y bueno amiga Lo que me pareció raro Como te digo El tema que no manejaba Ningún tipo de etiquetas Así como hemos visto En otros locales vintage Como el ejército de salvaciones Galpón de ropa Y bueno Acá está la prenda en cuestión Por la cual agarré en los nervios Si se fijan Es un retazo de tela Un rectángulo Los acabados No están prolijos Está como deshilachado ¿Qué decirte? Hasta yo misma Pude haber hecho esta falda En mi casa Y nada No sé El tema precios Lo dejo en dudas Esta falda Como ustedes la vieron Me costó Mil pesos ¡What! Lo cual me parece Costosísimo Por como te digo Los acabados No son los más prolijos Del mundo Es tipo una retaza de tela Que sobró Y la hicieron falda Bueno En este local El método de pago Se manejan con efectivo Transferencia Y creo que mercado pago Cabe acotar Que este local También tiene un probador Para calzarte la prenda Y mirar si te convence O no Si te lo llevas o no Yo les dejo A ustedes el beneficio De la duda Coméntenme acá Abajito ¿Qué les pareció? El tema De los precios La verdad Es que me faltó Tiempo Para hurgar Un poquito más Y ver La gama de precios Pero con solamente Sacarlo por esta falda Ya me deja que desear Sin embargo Lo que sí rescato De este local Que está buenísimo Invertir Son en las camperas De cuero En las camperas De jean Como les decía Muchas de ellas Tenían sus etiquetas Y de marcas Reconocidas Y los jeans Tiro alto Tiro bajo Las astrerías Los pantalones Los blazers Sastreros Pero bueno amiga Sin más Pasamos al siguiente local Este siguiente local Queda sobre la avenida Santa Fe A la altura De 1270 Y te estoy hablando De la quinta avenida Y no No Amiga No es la misma Quinta avenida De Nueva York Acá no vamos a conseguir Marcas de firma Ropa luxury Accesorios apoteósicos Caros No Esta galería Consta de 15 locales Y son mini locales Donde podemos conseguir Joyitas Piezas vintage Y también No lo subestimemos Porque estuve consiguiendo En uno que otro local Marcas prestigiosas Marcas de firma Y lo van a estar viendo En los clics El horario de atención De esta galería Es a partir de las 10 de la mañana Hasta las 19 horas De lunes a sábado Así que te recomiendo Que vayas Con mucho tiempo Para chusmear Para que puedas virar Con calma Local por local Es un excelente plan Para ir con amigues Para probarse prendas Para chusmear Para encontrar tesoritos La mayoría de los locales Cuenta con probadores Para que te puedas Calzar la prenda Para ver si te convence O no te convence En esta oportunidad Yo me estuve probando Varias camperas de cuero Ya que estamos en temporada De frío En época de invierno Lo que más abunda En estos locales Son camperas de cuero Camperas de gym Bumper Rompeviento Trench Y una que otra Camperas abrigaditas De invierno Que están Increíbles Pero también puedes encontrar Otros ítems Como blusas Camisas Blazers Pantalones Jeans Accesorio Y calzado Que te tengo que decir Amiga Que en uno de los locales No me lo vas a creer Conseguí Un par de zapatos Valenciaga Que lo van a estar viendo En imágenes Yo no sé Si era réplica O era original Pero lo cierto Es que al preguntarle El precio Al chico Que nos estaba atendiendo En el local Me dijo que El par de zapatos Estaba entre los 10 mil pesos Lo cual me genera Un poco de duda Que sean originales O no Porque me estuve Porque me estuve metiendo En la página Y estuve hurgando Un poco Y las que estaban Nuevas A estrenar Estaban oscilando Entre los 1090 dólares Así que No sé Déjenme ustedes Acá bajito En comentarios Que opinan Lo cierto es que también En este local En la vidriera Pude apreciar Otro calzado Marca Prada Al preguntarle al chico Me dijo que estaban Un poco más costosos Y que estaban Alrededor de los 32 mil pesos No sé No sé No sé Que ustedes opinan También pude ver Una cartera Louis Vuitton Y otros ítems De marcas prestigiosas Marcas luxury Pero No lo sé Amiga No lo sé Díganme ustedes Acá bajito En comentarios Que opinan El método de pago En la mayoría De locales Es en efectivo Y también cuentan Con mercado pago QR Así que está buenísimo Para aprovechar Y sin más Pasamos al siguiente Local Lo bueno Se hace esperar Y yo estaba Reservando este Para cerrar El video Con broche De oro La frutilla Del postre El que cumple Con las 3B Bueno Bonito Y barato El híbrido Del ejército De salvaciones Te estoy hablando De Emmaus Este local Que queda en San Telmo En la calle Cochabamba Al 466 Y es un mini galpón No tan grande Como el del ejército De salvaciones Que cuenta Con dos pisos El primer piso La planta baja Es para artículos Del hogar Y el segundo piso Que es el que nos interesa En este video Es el de la ropa El de la indumentaria Y amiga Acá es el paraíso De los blazers sastreros De los sets sastreros Las camperas Las camperas Los abrigos Y también De la lencería Amiga Yo estuve adquiriendo En esta oportunidad Este camisolín Esta batita Este vestido lencero Nuevito Acá pueden ver La etiqueta Bianca's Secret No es Victoria's Secret Bianca's Secret Y estuve pagando Por él 700 pesos Los blazers Estaban oscilando A partir de los mil pesos Los pantalones sastreros También Habían blusas Que estaban A partir de los 300 pesos Y no solamente Amiga Pude observar Blazers Y sets sastreros Sino mucha estética De el All money Aesthetic También pude conseguir Tendencias De los 2000 Unas mini skirts Que ustedes van a estar Viendo en pantalla Así que no, no, no Me encanta Este lugar Y sin duda Creo que fue Mi favorito En esta segunda Búsqueda También cuenta Con probadores Para que te puedas Probar tus tesoritos Y te ayude a decidir Si concretas O no La venta El método de pago Aquí Amiga Muy importante Solamente Cuentan con efectivo Esto para que lo tengas En consideración Si estás pensando Próximamente Ir a visitarlos Así que nada Déjame saber Acá bajito En comentarios Cuál de estos locales Conocías Y cuáles no Cuál fue tu favorito Y si te animarías A ir a visitarlos Con ese último local Hemos llegado Al final De este video Espero que te haya encantado Tanto como a mí Que te haya servido De guía Y que te haya incentivado A seguir contribuyendo Con la moda circular La moda sustentable Hacer compras Inteligentes Y conscientes Déjame saber Acá bajito En comentarios Qué otro contenido Te gustaría ver En este canal Si te gustaría ver Una parte 3 De yo recorriendo Ferias americanas Trayéndole toda la data Y contándoles Mi experiencia Así que si te gustó Este video No olvides Darle un like Compartirlo Dejarme un comentario Acá lindo Recuerda amiga Que tengo también Redes sociales Como Instagram Y TikTok Que también subo Contenido Que te puede Interesar Por acá te voy a estar Dejando dos videitos Recomendados Para que vayas Y lo chusmes Y sin más amiga Yo me despido Y tú y yo Nos estamos viendo En un próximo video Te mando un abrazo Y un beso Enorme Mua